De la revista comenzando un nuevo mes, el mes más frío del año. Vamos a ver por favor cómo arranca Julián Santa Cruz de la Sierra. La temperatura actual 17 grados, la mínima en la madrugada fue 14. La máxima para hoy llegará a los 20 grados. Atentos porque continuamos con los fuertes vientos. Esta vez vienen desde el sur a una intensidad de 30 kilómetros por hora. Y no me da relativa en el ambiente del 45%. Nos vamos por favor ahora hasta el norte. Esto pasa en Montero, cielo cubierto, 17 grados la temperatura actual, la mínima 15. La máxima será de 20 grados. Momento de que nos vamos por favor hasta el sur y veamos qué sucede en Camiri. 8 grados la temperatura actual, 6 grados fue la mínima, la máxima será de 20. Nuevo mes, el séptimo mes del año, Valle Grande, 6 grados la temperatura actual, 5 la mínima. A esta hora es de 15 grados, la mínima fue 14, la máxima será de 22. Continuamos con los datos del tiempo. San Ignacio, 16 grados la temperatura hasta el momento, 15 grados la mínima, la máxima sería de 26. A continuación observamos Puerto Suárez, temperatura actual 15 grados, la mínima 14, la máxima 24. ¿Cómo estará el clima el resto de la semana? Tome en cuenta por favor estos datos, Santa Cruz de la Sierra estará así. Jueves más frío todavía, 13 grados en la madrugada, 18 por la tarde. El viernes la mínima será 14, la máxima 18. Subirá un poco la temperatura el sábado con 10. Solamente temperaturas bajas, sino también lluvias, 16 grados sería la mínima, 20 la máxima. Esperamos que arranque muy bien este mes, por su salud, por su familia. Y si quiere información, quédese tranquilo, que en la revista estamos en vivo hasta las 9. Gracias.